hola bienvenidos sean todos ustedes a mi nuevo vídeo y miren miren aquí andamos en la plaza central de comayagua como ustedes pueden ver andan muchas personas acá bueno hay un show de música y también andamos aquí pues disfrutando de este paseo navideño como ustedes pueden ver está lleno de luces y bueno es algo que se ha venido haciendo desde unos años atrás y es con la con el fin de que todas las personas vengan y todas las familias vengan a disfrutar a pasar un rato ameno en familia y miren qué bonito está aquí les voy a dejar algunas imágenes para que ustedes también disfruten al menos al verlo saludos a todos y 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